Hola, bienvenidos hoy a avanzar los puntos clave del capítulo 72 de la serie Tierra Amarga que emiten mañana a las 5 y 30 en Antena 3. Muigan oculta a Gilmaz lo que vio en la cabaña. Gilmaz también ocultará que encontró una bufanda. Muigan está desolada, pero lo disimula lo mejor que puede. Entre tanto, Atip se encuentra de nuevo con Eyup, a quien pide paciencia para reunir el dinero, sin embargo, Eyup no esperará más. O le da el dinero mañana o hablará con Gilmaz. Atip tendrá que tomar medidas drásticas para que Eyup no hable. Mientras Sabahattin propone a Julide que se casen en París y ella acepta, ahora Gaffur, Sanille y Uthum son una familia feliz. Gaffur se sincera con Sanille sobre los sentimientos que tiene hacia la pequeña y promete que será el mejor padre para ella. Por otro lado, los rumores sobre el asesinato de Erkument no cesan en Kukurova. El clamor popular es que el primo de Demir abusó de Zuleya. Julide tendrá que llegar hasta el fondo del caso, investigar de nuevo y no descartar a nadie como sospechoso. La policía no tardará en llegar a la mansión, aunque esta vez no buscan la declaración de Demir, quieren la de Zuleya, Unkar, Gaffur y Sanille. Más tarde, Gilmaz se dirige en su coche al hospital. Eyup ha sido atacado en la cárcel y su vida corre grave peligro. Finalmente, el médico comunica a Gilmaz que no han podido hacer nada, Eyup ha muerto sin que Gilmaz descubra quién mató a Zengaber en realidad. Gilmaz llegará enfurecido a la mansión, cree que Demir ha sido quien ha mandado matar a Eyup para evitar que hablase. Voy a probar que tú fuiste quien mató a Zengaber, amenaza Gilmaz a Demir. Demir llega hasta los juzgados, necesita hablar con la fiscal Julide. La fiscal debe ausentarse unos minutos y en ese momento llega a Tip, quien desvela a Demir lo que se rumorea en Kukurova. Demir no puede creer que todo el mundo esté difundiendo que él mató a su primo por abusar de Zuleya. Demir se marcha, necesita confirmar que el rumor es cierto. Cuando la fiscal Julide regresa a su despacho se encuentra con Atip. Cuando llega a la mansión, Demir confiesa a Unkar lo que se está comentando. ¿Qué pueden hacer para frenar todo esto? Tienen que limpiar el nombre de Zuleya o no podrán salir jamás. Unkar desvelará todo lo que ocurrió a Zuleya. Unkar cree que solo existe una manera de resolverlo. Tendrán que ir a hablar con Gilmaz y Fekeli. Deben actuar juntos para no salir perjudicados. A la par, Fekeli está informando a Gilmaz del rumor que circula sobre la muerte de Erkument. Suena el teléfono en el rancho de Fekeli. Se trata de Unkar. Fekeli está de acuerdo en que ambas familias deben unirse para resolver este asunto. Más tarde, Demir y Unkar se reunirán con Gafur, Sanijé y Gulten, necesitan su ayuda para limpiar el nombre de Zuleya y evitar que salga el de Gulten. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.